Pero antes de arrancar con el capítulo de hoy, le quiero decir que si hay personas que les interesa participar en sorteos para ganarse diamantes en el fre, gemas, a ver, están todos los juegos, acá pueden ver muchos juegos, pueden ganarse premios totalmente gratis, diamantes, gemas, lo que ustedes quieran, también pueden ver películas que son de estreno, las pueden ver mucho antes de que salgan en cine, aprovechen esta oportunidad, pueden hacer clic en los enlaces que les voy a dejar en la descripción. La vez que ustedes entren ahí, van a ver esta página, se registran y acá pueden ver que se dan muchos premios, diamantes gratis, código actualizado, pueden ver que hay muchísimo más, entonces aprovechen esta oportunidad, aparte de que hay muchas personas que se van a ganar muchos, por ejemplo, muchos diamantes en el fre, sin necesidad de estar gastando bien, o sea, se las van a dar gratis participando en todo esto. Estoy muy feliz que mi güero tenga detalles tan bonitos conmigo, ay, hoy vamos a ir a pasear, ya me voy. ¿A dónde vas? Oye, por cierto, esos chocolatitos estaban rete sabrosos, ¿de dónde los sacaste? Se los dio su novio. Ah, ¿ya tienes novio? Todavía no es mi novio, pero estamos saliendo. ¿Quién toca como loco? Ah, es él, creo. Georgina. Hola, mucho gusto, encantado de conocerla, señora. Ellos son mis hermanitos, Jesús, aunque todos le decimos chuzo, Cecilia y Benja, que es el más pingo. Mucho gusto, yo soy Mario. Bien, bueno, ya veo que mi hija está tocando el cielo con usted. Lo que está tocando el cielo con ella soy yo, señora. Y sí, somos novios, y ya muy pronto será mi esposa. ¡Soy novio! ¡Se van a ganar! Creo que es demasiado pronto. ¿Será que este tipo realmente está enamorado de esta tipa o será que se quiere casar rápidamente con ella, con cualquiera que se le cruce, para no tener que casarse con la que la madre lo quiere obligar? Ojalá, ojito con eso, ¿bien? Porque puede estar haciendo todo esto también para llevarle la contra a la madre y que no esté enamorada. No. Enamorado, digo. ¿Quizás hay que esperar? No, 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 yo no quisiera esperar. Digo, cuando el amor se da de esta manera... ¿Cómo te vas a casar con el primero que se te cruza? Nada es rápido ni apresurado. Ay, bueno, nene, eso tiene razón, joven. Pero mismo, ¿no? Pero mire, está bien. Yo le doy la mano, la pata y lo que sea necesario. A ver, vamos a adelantar esto. Ellos se van a casa. ¡Ey, bueno, está bien! Acuérdense que no me puedo quedar en una skin y mostrar la pantalla entera, entonces haré más chica y me pondré en la mitad de la pantalla. Si habla de ella, la enfoco a ella y si habla al tipo, la tapo a ella y enfoco al tipo. Esto se hace para que YouTube me borre el video por copyright. ¿Te gusta? Sí, todo está re bonito. Bueno, muy bonito. Es que ya, si no tú no oía, pues tengo que hablar mejor. Oye. Desde que te vi, supe que eras la mujer para mí. No tuve ninguna duda y... Me gustaría... concretar mi amor contigo. ¿Te quieres casar conmigo? Y ahí estaba yo, con mi cara de pensa, sintiendo un montón de cosas como si yo estuviera en una montaña rusa, enamorada de mi güero. Y viviendo ese momento que jamás pensé que llegaría. ¡Sí! ¡Sí quiero matrimoniarme contigo! Ahí está. Voy a aprovechar este corte para que vayan a hacer clic en el link que le dejó en la descripción para que tengan sus diamantes gratis en el fresco. Prefierre todos sus jueguitos, ¿bien? Otra cosa. Yo ya lo dije en la parte 1, pero después voy a unir parte 1 y parte 2 iba a quedar como le dije hace un ratito, ¿bien? Pero a la parte 1 yo había dicho que... Hay que tener cuidado con este tipo igual, porque puede que se esté casando así súper rápido con esta tipa. Por el tema de la herencia, cosa de no tener que casarse con la tipa que la madre quiere, que no sé ni quién es, porque ni siquiera la han mostrado a la tipa en el capítulo. Sí, esta tipa dice que se toma una copita no sé qué y se baja todo el alcohol que toman en la casa. O sea, ¿esto qué es? ¿El casamiento o qué? Pues sí, da pena, la verdad, usted no se te puede hacer. Entonces, ella es la prometida de tu hijo y Dalia. Sí, es esa mujer. Hice esta reunión con los amigos más cercanos para que mi hijo se dé cuenta de que estas dos mujeres no tienen nada que ver con nosotros. Ay, no, pero si es de lo más corriente. Hasta con ver a la mamá. Yo que tú las revisaba antes de que se vayan, ¿eh? Sí, eso sí tiene razón. Sí, fíjate que eso no lo había pensado, la verdad, yo no lo había pensado. Nunca, sí. No, no, con permiso. ¿A qué importa que la otra sea una mujer corriente? Lo que pasa es que, claro, esta se cree que tiene que andar con gente de su nivel. Y no hay que andar con gente de su nivel. Esa gente es aburrida. Bien, por eso el tipo se está buscando a una chava más humilde, más sencilla. Bien, justamente porque estas tipas así ricotas. ¿Cómo se dice cuando son millonadas que tienen mucha plata? Se creen muchos, se creen que se llenan al mundo por delante y siempre están juzgando a la persona. O sea, qué aburrido tener que andar con una persona que se cree siempre superior a alguien por el simple hecho de tener dinero o por cómo está vestido. Esta gente a mí me da asco. Por eso nunca andaría con gente que tenga mucha plata. Siempre me fijo en gente más humilde. Sí, tienes demasiadas obras de arte. Mamá, ¿qué es todo esto? Es una cena sorpresa para anunciar tu matrimonio, hijo. A ver, no era necesario. Claro que era necesario. Para que sea creíble ante todos lo de tu matrimonio. Mira, traje a tu prometida y a tu suegra. Esta tipa está diciendo para que sea creíble. Porque esta está pensando que lo está haciendo solo por la herencia. Y el tipo no le importa la herencia pesada. Pero ojalá le den la herencia, ¿no? Bien, así la termina compartiendo con ella. ¿Cómo supiste dónde vivían? Pues yo me las ingenié, hijo. Mira, mira. ¿Te estás divirtiendo? Pues ahora que llegaste ya me siento más cómoda. Es que no conozco a nadie. Y la madre ahí tomándose todo el alcohol. ¿Qué pasó con él? ¡Mario! Uy, qué gusto volver a verte. Esta debe ser la chava que la madre estaba hablando. Que quería que se casara. Con esta loca. Por fin, regresé de Alemania y me enteré de su compromiso. Te extrañé. Acá vemos a esta tipa tomándose todo. Ya está más que borracha. ¡Que vivan los novios! ¡Salud! No le hagan caso. Está tomada. Para nada. Yo no soy un chupito. Sí, estoy muy contenta de que mi hija se vaya a matrimoniar con un joven tan fino. ¡Qué vergüenza esta señora que encima toma acá, no respeta ni la comida familiar de la hija. Pero seguramente va a tirar este jarrón y le hacen un escándalo y le van a decir que lo paguen. Ya me la veo venir. ¡No, mamá! ¿Ya lo viste? Esta mujer y su madre no tienen nada que hacer con nosotros. En menos de un segundo se deshicieron de un jarrón que valió una fortuna herencia de mis padres. Yo se lo voy a pagar, señora. No podrías pagarlo. Ese jarrón era un recuerdo invaluable de mis padres. Y tu madre lo rompió. Ahora vete, que nada más nos están avergonzando. No, yo no me quiero ir. Pero si tú planeaste todo esto justamente para que pasara esto. ¿Pero por qué si lo estamos pasando muy bien? Salud, por favor. Tranquila. No llevas, Mario. ¡Jaime! Sí, señor. Lleva a las señoritas a su casa, por favor. ¿Te acompaña? Yo se lo conozco. Qué raro que Jaime no la lleva y mandó llevarla a este tipo. Vamos a ver qué va a pasar. Sí.